Como siempre ustedes acá en Iguazú, me reciben también. Yo, bueno, yo formo parte de Iguazú, ¿no es cierto? Hace tanto que nos conocemos. Sí, contenta, feliz, porque hoy nos visita el ministro Cabandier, nuestro ministro de Ambiente de Nación, y por supuesto nuestro querido gobernador, ¿no? Que siempre está atento. Y también, bueno, él ya conoce el Inmibío y viene siempre. Y lo importante de esto es mostrarle lo que hace la provincia. Mostrarle lo que somos. Somos naturaleza. Somos pura naturaleza y eso, ustedes que están en Iguazú, tienen que empezar a visualizar que hay que cuidar, hay que cuidar, hay que tomar conciencia. Lo cuidamos, porque por algo el único relicto de selva paranaense continuo que hay en el planeta somos nosotros los misioneros. Había, imagínense, a fines del siglo XIX había 80 millones de hectáreas. Hoy hay un millón y medio continuo que la tenemos la provincia de Misiones. El resto hay algunos motes en Brasil y Paraguay, pero no son continuos. Y tienen toda la selva. Tienen todo soja. Nosotros tenemos la selva. Ahí está viniendo nuestro ansiado ministro que le estamos esperando, así que cortamos. Cortamos, así nos mira un poco el ministro. Chicos, ustedes tienen lo mejor de lo mejor. Acá viven en plena naturaleza. Le invitamos a una charla muy pronto con toda la prensa. Cómo no, cómo no. Gracias por venir. Siempre Iguazú presente.